Música Somos conocidos por el canal de Panamá, pero Panamá al final del día es aventura, es naturaleza, es cultura, es gastronomía, es historia y tenemos puntos importantes en todas partes del país que las personas pueden venir a visitar para que aprendan de este tipo de cosas y eso es lo que hemos tratado de reflejar aquí creando un stand que está dividido en áreas específicas para demostrar particularmente qué es lo que tenemos que ofrecer. Panamá es un país por descubrir particularmente por esto que estás comentando del tema de la antigüedad que tenemos y la historia, cómo se ha desarrollado en Panamá. Panamá particularmente por muchos diferentes motivos, comenzando porque fuimos de parte de la colonia española, luego pertenecimos a Colombia, luego tuvimos lo que fue la construcción del canal de Panamá, donde vinieron personas de muchas partes del mundo, cuando tuvimos el ferrocarril, ahora en la ciudad moderna también están viniendo muchas personas internacionales, o sea que Panamá es como una mezcla de muchas nacionalidades, yo lo veo como un país muy internacional, que cada región del país ha adoptado una pequeña parte, ha sido una mezcla de la cultura local con una mezcla de algún tipo de cultura internacional que ha venido al país. Pienso que somos una región muy privilegiada particularmente por la cantidad de naturaleza que tenemos y la cantidad de cultura, así como mencionabas anteriormente el tema de las culturas indígenas, por ejemplo, somos una región que tenemos muchas culturas indígenas que son antiguas y que están siendo preservadas, son culturas que en Panamá tenemos siete etnias, por ejemplo, y cada una mantiene sus raíces originarias, cada uno mantiene sus culturas y sus tradiciones, y lo que están haciendo es abriéndose un poco más para que el mundo conozca de ellos sin dejar atrás lo que es en verdad la esencia de ellos, y pienso que eso es algo importante dentro de toda la región, en la parte de los indígenas, en la parte de naturaleza, bueno, Panamá tenemos 35% de parques, es parques nacionales protegidos, tenemos parques marítimos, tenemos parques nacionales, y tenemos la segunda selva también más grande de la región, que es lo que se conoce como el tapón de Darien, o sea que tenemos muchos temas, digamos el senderismo, la naturaleza, tenemos un volcán, tenemos todas estas cosas que al final del día influyen en lo que es turismo sostenible, y es muy importante para nosotros dar a conocer, tanto nacional e internacionalmente, las diferentes maneras de preservarlo y de cuidar la naturaleza que tenemos, porque al final del día, la mayoría de Panamá es naturaleza, más que una ciudad que tenemos. Somos un país que la verdad dependemos muchísimo del turismo, porque somos un país que nos basamos en servicios, en general, el servicio turístico es uno de los servicios principales, que al final del día le dan trabajo a muchas personas del país, por lo que le damos mucha importancia también al turismo en Panamá, el turismo en Panamá involucra a personas de muchas regiones, no solamente de la ciudad capital, sino también de pueblos que pueden ser un poco más pobres, que también eso los ayuda a ellos a desarrollar nuevas capacidades y nuevos trabajos con cosas básicas que nos da la naturaleza, que nos da el país y que ya existen, solamente hay que desarrollarlas y obviamente recibir a todas las personas que quieran visitarnos.